buenas cómo va bien espero que estoy yendo bien y este vídeo es un poquito más si se quiere un poco más serio de lo normal lo que yo suelo hacer y porque en estos días he tenido algunas conversaciones con algunas personas por privado obviamente no las cuales no voy a hablar una de ellas me quería que le hiciera un ensamble de unas 30 mil pesos bien y otra persona bueno hace poquito esto fue porque hoy de tarde tuve está la de editar obviamente se puede explicar bien pero claro el detalle es que gano yo o cuánto primero que gano y cuánto gano a hacer los ensambles bien como ya saben ustedes ustedes saben yo trabajo yo tengo un trabajo no no tengo tengo ningún reto humanitario de youtube es decir no no cobro ni por vistas ni nada no porque yo no tengo nada nadie me sponsorizan en nada o sea yo lo hago porque me gusta realmente es algo lo que me gusta y por eso es que puedo decir que no tengo una visión diferente de lo que es puedo tener en algunos casos pueden tener una visión diferente de lo que es la mayoría o sea que lo que es una pc para jugar ese tipo de cosas porque realmente lo que yo hago es porque a mí me gusta me interesa y porque yo sé que hay mucha cosa superflua en el mundo del gaming bien como el hecho de los gabinetes súper bonitos y las luces rgb y las memorias disipadas con luces rgb y todo lo que sea todo lo que todo eso que sea alrededor que es al fin y al cabo son únicamente cosas superfluas bien el rgb no te va a dar más frames el la memoria disipada no te van a dar más frames con el rgb no nada los gabinetes que tengas un gabinete y que valga 200 dólares no va a hacer que la máquina sea mejor o que tengas una madre z en un ensamble nos va a hacer que la máquina sea mejor bien o no va no te va a dar más cuadras por segundo ni mucho menos son preconceptos que tiene la gente entonces yo lo que intento es eso es quitar un poquito ese preconcepto que se puede jugar sin hacer ensambles carísimos y en hacer máquinas gaming entre comillas bien eso es lo que yo busco a este tipo de cosas bien en cuanto gano ya le digo en detalles esta persona me voy a hacer un ensamble de 30 mil pesos bien y a mí si hago un ensamble de 30 mil pesos o un ensamble de cinco mil o seis mil yo voy a ganar lo mismo bien porque yo en mis ensambles está el costo que yo le doy que es mil pesos que es la instalación o sea lo que es el ensamble está la extensión de sistema narrativo y algunos juegos bien el resto de los componentes de hecho se las dejo a lo que desean que les entender a este chico de tarde y es que yo resto componente se lo dejo a precio de costo básicamente es decir el ejemplo por ejemplo de que la gráfica yo estaba proponiendo a él que era una 750 yo se la dejaba a 153 dólares bien y cuando esa gráfica en el mercado living en cualquier lado lo vas a encontrar por 129 bien yo la compré directamente del importador bien yo la compré en importador y la será dejo al mismo precio que la compré yo y de hecho si quieren le doy la boleta porque de hecho son componentes que tienen entonces le daría la boleta para que para la garantía bien entonces yo no gano dinero por vender por vender en este caso por vender los insumos bien yo lo que gano es el único dinero que yo me hago es son estos mil pesitos que yo les cobro por el ensamble al fin y al cabo bien o sea lo hago porque me gusta bien entonces algo que con esta otra persona que tenía es el 3000 pesos es el hecho de que claro estamos hablando dice yo como decíamos en el sample hasta que bueno en un momento de igualdad ok entonces avísame con esta y yo te doy la plata y yo ahí me queda frío me quedé helado eso fue hace como dos semanas una cosa así entonces él pretendía no sea como que no entendí esa parte de que yo no gano nada con esto bien entonces no gano dinero con esto no estoy ganando ningún dinero salvo estos mil pesos si a los 30 mil pesos estoy ganando mil pesos para mí te puso solamente mil pesos de ganancia para mí bien entonces yo tengo que ir al importador de comprar los componentes y tengo que poner tendría que poner esos 28 mil pesos tendría que ponerlo para hacer el ensamble bien y yo no puedo cuando no cuento con ese dinero tengo ese dinero en efectivo como para hacer el ensamble y entonces es como que no sé ya no entonces es como que se entiende no es como que no no tengo ese motivo no es serio no tengo esos 40 casi 40 mil pesos para ir comprarlo y que vos dentro de dos días vengan si me lo repongas bien es es así por lo menos así lo veo yo al fin y al cabo es eso yo no pretendía eso ya digo yo trabajo tengo mi dinero obviamente mi caso el detalle es que es ese dinerito que yo podría generar si no esos ensambles lo destinaría para para cosas para mí en este caso también que sería para canal o sea en su momento el micrófono la interfaz de sonido la jirafa todo ese tipo de cosas los son los parlantes todo ese tipo cosas que ayudan a que yo me ayudan a que yo puedo hacer mejor mi contenido bien después también sea me falta ahora futuro me falta una cámara que me dieron una cámara en su momento con una gráfica gráfica o cuando el momento que vaya a empezar a hacer la parte de los ensambles bien la parte de los ensambles que van a hacer puede ser probar los ensambles y después posteriormente seguramente los vendería a un precio reducido pero los vendería también ese tipo de cosas también son cosas que van al canal al fin y al cabo no entonces es como que yo no tengo ningún rédito de esto no quiero tampoco y tampoco quiero cobrarle a ustedes tampoco es que les quiero no simplemente es eso es que lo que yo simplemente estoy diciendo es con los ensambles es lo siguiente ustedes quieren comprarse una computadora bien aunque quieran comprarse una computadora yo le hago un ensamble mucho más económico de lo que van a encontrar en otro lado sólo por el hecho de que yo le doy el precio al mismo precio que le daría importar bien o sea se lo voy en un económico se lo voy ensamblado ya completo pero obviamente me tiene que ayudar tiene o sea no puedo pretender que yo gaste 40 40 mil pesos mi bolsillo que no tengo 40 mil pesos y que haga el ensamble y después se los de ustedes me lo pagan no sé se entiende todo caso lo que yo puedo decir es ok yo te puedo dar por eso es que hice por eso que hice esto de hacer un ensamble mostrarlos en mostrar los componentes en youtube y entonces los que quieran y pueden comprarse los aparte de los los componentes bien háganlo yo no le voy a decir que solamente yo solo ensamble yo le digo cuáles son los componentes que precisan no pero mostraría estaría bueno que alguno de ustedes me dijeran por el hecho de ayudar el canal y ayudarme un poco a mí también a poder comprar más más equipamiento o sea poder mejorar la calidad que era uno la calidad de audiovisual del contenido que les doy así no el contenido el contenido va a ser más sino más o menos mismo compré mi ensamble a mí y de hecho le va a ser un poco más económico seguramente los precios que yo ponía ahí son precios que yo consigo no son precios reales ya no son precios seguramente si ese mismo ensamble van a encontrar otro lado va a ser un poco más caro bien y bueno si eso sería todo pienso que eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego